Yo he tomado una decisión personal, personal de efectivamente iniciar ya el trámite de mi salida de esta comisión. Aceptada mi renuncia por parte de las autoridades de la Asamblea, asume temporalmente la vicepresidente, en este caso Silvia Salgado, y lo primero que deberá hacer es convocar a una sesión de la comisión para que en el marco de esa sesión se elija al o la presidente o vicepresidenta.